La Fundación Educativa Colegio Diocesano Ricaurte presenta Horizonte Institucional La Fundación Educativa Colegio Diocesano Ricaurte tiene como misión la formación integral de sus estudiantes en los niveles de preescolar básica y media bajo los principios cristiano-católicos mediante la implementación de estrategias pedagógicas contemporáneas que posibiliten su desarrollo como personas comprometidas con la transformación de su entorno social Su visión para el año 2014, ser una institución líder en educación con énfasis en lengua extranjera certificado y con buenas relaciones interinstitucionales que garanticen mantener la excelencia y permitan alcanzar en sus integrantes óptimos niveles de competitividad en una sociedad globalizada desde su identidad cristiana y su sentido trascendente Tiene como política de la calidad ofrecer a los padres de familia una formación integral de sus hijos en los niveles de preescolar básica y media basada en los principios cristiano-católicos con énfasis en inglés, logrados mediante la optimización de sus recursos, la implementación de estrategias pedagógicas contemporáneas, la capacitación permanente de su talento humano, comprometidos con la mejora continua y la transparencia del sistema de gestión de la calidad que posibilite altos niveles de competitividad y su desarrollo como ciudadanos capaces de transformar su entorno social Se han planteado 5 objetivos de la calidad en aspectos de tipo académico, satisfacción del cliente, optimización de los recursos, mejora continua y talento humano Proyectos transversales Proyecto pastoral educativa, colegio en pastoral Su objetivo general es elaborar y ejecutar los proyectos pedagógicos y pastorales que permitan cimentar los principios cristiano-católicos facilitando el asocianismo que permita el desarrollo del talento humano, deportivo y artístico Proyecto剣 que dejó para свой опыт Gracias por ver el video. 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 Proyecto Prevención del Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaquismo Mantente Sano Vive Bacano. Tiene como objetivo facilitar un adecuado enfoque del fenómeno del uso y abuso del consumo de drogas y alcohol, dotando de estrategias pedagógicas sobre sus efectos para que los entes educativos, estudiantes y padres de familia actúen como agentes preventivos ante el inminente peligro o riesgo al que están expuestos los adolescentes en el consumo de drogas y alcohol. Proyecto de inglés. The way to learn. Tiene como objetivo involucrar a los estudiantes en el uso y aplicación del inglés como lengua extranjera en espacios establecidos dentro y fuera del aula al interrelacionar los conceptos adquiridos en clase con otras áreas y proyectos educativos escolares, fundamentando el aprendizaje significativo. Proyecto de inglés. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Proyecto Gobierno Escolar. Su objetivo, crear un espacio democrático y participativo, donde los estudiantes ejerzan el derecho al voto como una herramienta en la formación de la autonomía, la libertad, el liderazgo y la comunicación, entre todos los estamentos de la comunidad rica urtina, según lo contemplado en el Manual de Convivencia y fundamentado en la Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación y el Decreto 1860. Proyecto Gobierno Escolar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aprovechando el material sólido reutilizable como materia prima reciclada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Proyecto Aprovechamiento del Tiempo Libre Tiene como objetivo garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa descubriendo y canalizando sus potencialidades a través de la correcta utilización del tiempo libre. ¡Suscríbete al canal! 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 Logística Saber Permite el diseño de la logística y la estadística de las evaluaciones tipo ICFES a nivel institucional y nacional Género literario En este proyecto, los estudiantes a través de aplicaciones informáticas realizan la presentación de historias, cuentos y demás obras que componen el género literario del lenguaje español Máquinas creativas En este proyecto, los estudiantes, usando toda su creatividad, construyen máquinas que cumplan con una o más funciones específicas Concurso de conocimientos En este proyecto, los estudiantes ponen a prueba los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas del saber a través de un cuestionario de preguntas interactivo ¡Suscríbete al canal!